André Pierre Guignac ha confesado que no tuvo la intención de hacer el gol que le marcó a Veracruz durante su protesta por el tema de adeudos. El delantero francés y el conjunto de la Sultana del Norte han sido blanco de críticas luego de aprovechar el tiempo donde permanecieron estáticos los jugadores de tiburones, por lo que emitió un texto para dejar las cosas claras. Nunca quise anotar este gol, la regué queriendo tirar en saque de meta. No es excusa, pura verdad. Fue el tercer punto de los siete que compartió el francés en un texto que tituló Las cosas como son. Guignac abre la carta con un mensaje lamentando el problema por el que atraviesan los tiburones, conjunto en el cual asegura tiene allegados, mientras que en el segundo punto afirma que fue un error y falta de comunicación lo que pasó. El delantero espera que sus acciones no sean algo que marquen su carrera y hace un llamado a no perder de vista los problemas que tiene el fútbol mexicano. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.